Música Bienvenidos amigos y bueno estamos haciendo un nuevo video para el canal Y bueno esta vez vamos a traer algo que casi nunca traigo o mas bien nunca he traido Este no si una vez lo traje con mi texture pack Pero bueno va a ser una review de este texture pack que no es mio No es mio es el del texture pack de Note Es para PVP hecho por Kamikaze Les voy a dejar el link del video donde el lo muestra Y lo pueden descargar desde su link de el Y bueno yo nada mas voy a hacer una pequeña view rápida de aquí De lo mas importante se puede decir no En este caso cambio lo que es la armadura La de diamante nada mas fue la única porque no cambio la de mas armadura Osea podemos observar no se Aquí que no se notan cambios en las demas armaduras Ok esta la de diamante y esta pero tampoco están cambiadas Nada mas le cambio el color a esta Y ya no le cambio ni siquiera la forma ni nada Osea simplemente es el color que tiene Uy a ver Vale tiene esto Tiene esto Tiene esto Y por ultimo Vale vamos a entrar al menú Vamos a quitar esto Y por ultimo esto Ok esta es la armadura La verdad que se ve bastante guapa Ahorita a ver vamos a ver este Time set este Creo que es diez mil Si no estoy mal Vale con diez mil ya se ve La verdad se ve bastante guapa No se ve tan obscura En esta parte En lo que es aquí Pero si que se nota De forma obscura en lo que es ya Ya puesta Pero la verdad esta bastante guapa Me gusto bastante Eso es normal ahorita vamos a ver la encantada También cambio lo que es la espada Vale vamos a quitarnos todo esto Cambio la espada Que la verdad se ve bastante bien Se ve bastante guapa la espada Cambio obviamente también las demas espadas Fue el unico que cambio eh No cambio ni picos ni palas De otro material que no sea el de diamante Las demas este Si que las cambio Osea lo de oro Digo lo de diamante Si que lo cambio todo Pero este Siendo de madera De piedra No lo cambio Vale aquí se puede apreciar un poco mejor Aquí esto Esto Y ya sería todo Ok Esto es en cuestión de De herramientas Y armas También Cambio lo que es el arco Y le dio ese pequeño efecto De De color Vale A la animación La verdad eso Eso Lo agregan casi todos Pero esta muy guapo Vale Soy muy manco para disparar Vale Vean Ni siquiera le puedo dar a esa Esa oveja Vale la matamos Y matamos Esa otra Se nos va Es en serio Que no No puedo matar una Una oveja Aquí Vale la matamos También cambio Esta Esta caña Fue la única caña Que cambio Porque hay otra Caña Que es este Si no estoy mal Si no estoy mal Esta aquí No Vale A ver Vamos a buscarla por aquí Hay otra cañita Que no No cambio Que es la caña Con 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 Zanahoria Si no estoy mal ¿Cómo se llama aquí? Ah vale Vamos a buscarla como Aquí En lo general Como Caña Vale No me aparece la otra Ahorita si me aparecía Que raro Ah vale Esta aquí Esta aquí Esta no la cambio Como podemos ver La textura Es muy diferente Es bastante distinta Y bueno Esta fue la La única que cambió Esa Esa bolita roja También se ve Bastante guapa Y bueno En cuestión de Del arco Y la caña Fue lo que cambió Cambió la enderpelle Le hubiera puesto En vez de un color rojito Le hubiera puesto Animada ¿No? Este De varios colores O cosas por el estilo Vale Ahorita no la podemos lanzar Porque estamos En game mode Survival Vale Y bueno Vemos ahí Ya está Creativo Y también cambió Lo que es La forma De los De las botellitas Esta Y esta Vale Esta ya Es distinta Y bueno Esta como que La veo un poquito igual Pero no Si la cambió Un poquito De aquí También cambió Lo que es La manzana La normal Obviamente la de Noach Y obviamente Al cambiar La de oro Se cambia a esta Que vaya Todas tienen La misma Es la misma Nada más Que de distinto color Y bueno Están Estamos por aquí Vale También Eso por acá Y bueno Por último Cambió lo que son Los 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 bloques De las hojas Ojo También cambió Varios O bastantes bloques Aquí se pueden ver Algunos Un ejemplo La piedra No sé La madera Y todo eso Pero vaya Eso ya se van a ver Ahorita que estemos aquí En un En un pvp Vamos a mostrarlo Un poquito rápido Y bueno Vamos a ello Bueno amigos Ya estamos aquí Con el creador Del texture pack Que es este Kamikaze Y bueno Vamos a probar un poquito El texture pack A ver que tal Nada más que va Un poquito La gel Compañero Nos vamos a activar Todo Para que se vean Las partículas Y todo Ok Vamos a ponernos Lo que es esto Ahorita estamos En el modo Debo Si no estoy mal Para Que se vean Como les digo Los efectos De las pods Y todo eso Que se vea No sé Cuando Estás pvpando Contra alguien Que trae Una espada Con fuego Y todo eso Ok Vale Aquí le vamos a pedir Que nos peguen Para que puedan ver Las partículas Que son No son muchas De hecho son mínimas Las partículas Vean Salen unas estrellitas De colores Pero No se notan mucho Ok Se alcanzan a ver Muy Muy poco Las partículas Ok Ahí podemos ver Que no No es como Bueno Obviamente No es normal Como si tuvieras El default Pero Este Si que se notan Muy poco A pesar de que Están activadas Todos O están activados Todos los efectos De De ¿Cómo se llama? Del Juego O sea Están Están activados Todos Y aún así Vemos que No se notan Mucho Se ven Mínimo Y Podemos ver Yo voy a 50 fps 50 y tantos O sea La verdad No voy Nada mal O sea Voy bastante bien Para tener todo Activado Voy bastante bien Vemos que el fuego Casi O sea Es muy mínimo Lo que se alcanza Percibir Y la verdad Está muy guapo Eso Que el fuego No se note Tanto Y vemos Que si se alcanza A ver la animación Pero Ahí No se nota Casi Casi Nada Y bueno Amigos Este fue el texture pack Y espero que les haya gustado Que si se alcanza